¿Cómo se ha aprobado el tratado de Lisboa? De una forma mucho más eficaz, a través de la alerta temprana, los parlamentos vayan recibiendo aquellas consultas que van a afectar a decisiones que Europa tomará seguro que en un futuro, a partir de 2013 y también en el 2020, a través de las decisiones que tomen en nuestros territorios. Ahí los parlamentos hemos hecho mucho énfasis porque no vamos a estar ajenos a aquellas decisiones que la propia Unión Europea vaya marcando en nuestros territorios y en estos países. Coincidimos plenamente que el hilo conductor debe ser el Congreso de los Diputados, debe ser la Cámara del Senado, para que a través de ahí los parlamentos vayan recibiendo la información y las consultas a cada uno de los temas que Europa vaya tratando. Hemos acordado la comisión también de dos propuestas de creación de trabajo que haremos llegar a Calre. Calre, saben todos ustedes, que es la asociación de parlamentos con carácter legislativo que hay en Europa, donde COPREPA, nuestra asociación, forma parte. Entendemos que había dos grupos creados hace ya bastante tiempo que pueden haber concluido y han concluido sus trabajos y hemos pedido que esos dos grupos, democracia y su serialidad, presenten ya sus conclusiones y al mismo tiempo COPREPA no quiere estar al margen de nuevas comisiones de trabajo y se han propuesto que se creen en la comisión del grupo de trabajo del equilibrio entre lo rural y lo urbano como una garantía en un sistema integrador. Creemos y creemos que debemos de impulsar en nuestros parlamentos, en los grupos parlamentarios, todo lo que de cara al futuro pueden ser potencialidades, y serán potencialidades con un sostenimiento y un desarrollo sostenible de nuestro planeta y, desde luego, de nuestros pueblos y nuestras ciudades. Más del 56% de los ciudadanos de Europa viven en el mundo rural. El cambio climático, la lucha contra el cambio climático, tiene mucho que ver con el sostenimiento del mundo rural. Para nosotros, desde luego, impulsar, y lo haremos a través de nuestros grupos parlamentarios, todas aquellas medidas que vayan a contribuir a mantener un modelo de vida como es el que está asemejado en el mundo rural, será un modelo de garantía sostenible. Pero lo denominamos integrador, porque no tiene que estar como una contraposición con el mundo llamado urbano, con las grandes ciudades que son tan necesarias para la economía, el motor económico precisamente para el sostenimiento de la población en el mundo rural. También hemos aprobado, algo que creemos muy importante, un grupo de trabajo de la calidad legislativa. Tenemos un trabajo muy importante que hacer ahí, y ese grupo de trabajo también vamos a proponer a Calre, que se cree en su foro interno, para ir abriendo debates, cerrando antiguos debates y abriendo nuevas posiciones de cara al futuro. Acuerdo de impulsar una plataforma de información parlamentaria con los objetivos de las experiencias parlamentarias que vienen sucediéndose en uno y otro Parlamento. Creemos que es muy importante todo lo que pueden ser intercambios, consultas, incluso, y creemos que es importante que toda la información de todas las bibliotecas que los propios Parlamentos tienen, pues pueda ser compartida y pueda ser vista por todo. Acuerdo sobre los asuntos del milenio, que también viene siendo un objetivo importante desde la reunión de Murcia para esta coprepa, perseguimos y vamos a seguir persiguiendo la concienciación a los ciudadanos de toda España a través de los Parlamentos de que esos objetivos deben seguir siendo un referente para la sociedad más avanzada, y seguiremos impulsando todas aquellas medidas, campañas, que vayan divulgando los objetivos del milenio. También impulsamos las relaciones con la Conferencia de Órganos Especializados en Asuntos Europeos, COSAC, y la Conferencia de Regiones con Poder Legislativo, REGLEC. COPREPA también va a solicitar formar parte de estos organismos de información. Y ahora ya pasamos, voy a pasar a leer la declaración institucional que hemos aprobado esta mañana y que queremos que todos ustedes la conozcan. Declaración institucional de la Conferencia de Presidentes de los Parlamentos Autonómicos de España en Mérida a 2010, celebrada en los días 10, 11 y 12 de mayo. Conscientes de la complejidad y dificultad del momento por el que atraviesa la economía mundial, en la que el modelo económico está siendo sometido a un exhaustivo análisis, sabedores de que los Parlamentos Autonómicos se han mostrado a lo largo del tiempo como eficaces instrumentos de impulso democrático y cauce de solución de conflictos, convencidos de que los ciudadanos han de sentir que sus opiniones y posturas están legítimamente representadas por los diputados que conforman las Cámaras Autonómicas, contrarios a las descalificaciones gratuitas y a la crítica fácil como instrumento de confrontación política, convencidos de que el ejercicio de la política debe estar siempre en la defensa de los valores que rigen la sociedad democrática y de los ideales de servicio al que nos debemos con la ciudadanía española, deseosos de que los políticos sean un referente para la sociedad a la que sirven y de prestigiar las instituciones parlamentarias, y conscientes de que solo mediante el conocimiento de la institución parlamentaria será posible que la sociedad cuente con los elementos necesarios para enjuiciar con rigor la labor que en ellas desarrollamos. Reunidos desde las diferentes formaciones políticas a las que pertenecemos y esforzándonos en consensuar pareceres, declaramos nuestra firme voluntad de reforzar los valores constitucionales que la sociedad española democrática, libre y solidaria defiende como propios, porque los principios en los que cree una sociedad son siempre un aliciente y un apoyo firme para su libertad. Defender los diferentes proyectos políticos y las ideologías en las que descansan desde el profundo respeto al adversario como medio para regenerar y revitalizar no solo el debate y la actividad, sino la visión de ellos que tiene la ciudadanía. Reivindicar la política y el trabajo de los políticos como legítimos representantes de los ciudadanos y como servidores de lo público para la solución de los problemas que hoy más preocupan a los ciudadanos. Nos comprometemos a prestigiar la actividad de los parlamentarios impulsando medidas que propicien mayor transparencia en los asuntos públicos. Seguir impulsando los mecanismos de participación ciudadana para conseguir la necesaria implicación de la ciudadanía en los procesos de decisión política, porque la legitimidad de nuestros quehaceres diarios se ha de sustentar en la satisfacción de las necesidades y demandas de aquellos a quienes representamos. Impulsar campañas informativas dirigidas a toda la ciudadanía con el objetivo de dar a conocer el trabajo que se desarrolla en los parlamentos regionales y su complejidad, cuyo ámbito de actuación no se limita al territorio en el que ejercen sus facultades, sino que, mediante su participación en los foros institucionales de ámbito nacional e internacional, actúan en espacios muy dispares que le hacen merecedores de un protagonismo en la escena global. Impulsar la puesta en marcha de una plataforma de intercambio de información parlamentaria. La experiencia acumulada en estos años por la Conferencia de Presidentes de Parlamentos Autonómicos de España ha evidenciado que, para la consecución de cualquier objetivo, resulta necesario compartir información, experiencia y buenas prácticas. Por ello, esta no es sino una herramienta más puesta al servicio de estos fines, que, a buen seguro, ha de contribuir a hacer posible la consecución de los objetivos que en esta conferencia nos hemos fijado. Seguir apoyando la presidencia española de la Unión Europea, fundamentalmente con la implicación de los parlamentos en programas que profundicen en una concienciación más amplia y concreta del proyecto europeo. Nada más y muchas gracias.